Gracias. Gracias. Vamos a ir esperando a las personas de los diferentes lugares del país y del exterior se puedan conectar en esta información desclasificada donde bancos hondureños estarían lavando activos en Belice y alegres del pueblo salvando al pueblo y los oportunistas saliendo al paso y hablar de qué se desarticuló en esa comisión de salud que hay detrás y el no poder ser egoísta con este triunfo que el pueblo ya comenzó tal y como ha sido su consigna que es el pueblo el encargado de salvar al pueblo y no entrar en esa mediatización con delincuentes como Mauricio Oliva que no es un acto patriótico. El pueblo hondureño debe de saber que no está legitimando a un congreso que ha tenido toda esta cantidad de leyes a las cuales se suma el señor Arturo Corrales Álvarez, Samuel Reyes, Jacobo Paz, Elví Rodas, Rocío Tauro, quien ahora pues preside las finanzas del país que tienen pobre a Honduras. ¿Por qué sentía tanta seguridad el ministro de Educación? ¿Dónde radica el triunfo del pueblo hondureño? Hoy podemos ver cómo los medios de comunicación y vamos a ir esperando que se continúen conectando. Ha sido de carácter urgente hacer este programa que puede generar los parámetros para hacer las valoraciones de ese inicio inconmesurable en los últimos 20 años donde se pone en práctica el pueblo salva al pueblo. En este momento se ha detenido por parte del pueblo hondureño las negociaciones. Vuelve a salir, este no es el de ayer, es el de hoy, donde millones de lempiras de Banco Lafice pagaron para que no se ponga en grande lo que necesitábamos que se pusiera, el paramilitarismo de Tito Nasri Alcura. Hoy vamos a tener que generar esta información que no quieren sacar los medios de comunicación y ponen un caos y favor. No, órdenes directas de Tito Nasri Alcura porque la policía municipal sí habíamos contemplado el desagrado de arrebatarle la vida, por ejemplo, a una vendedora de mangos cuando le pegaron un disparo en la horta y dejaron huérfano a tres niños. Nota que nos tocó cubrir hace cinco años cuyo crimen continúa en la impunidad. Pero no habíamos visto la despachatez de poner a la policía municipal utilizando gas lagrimógeno y certificados para reprimir al pueblo. Y por eso hoy, ¿cuáles fueron los intereses oscuros de los bancos que ya le habían pagado a Leraldo, al señor Carlos Flores Facucé, y el rol de Ban País? Y el rol de Banco Lafice, otro de los prestadores de servicio. Y también, ¿qué papel está jugando Banco Azteca en este momento que son los moderadores de las remesas de nuestros compatriotas? Y vale resaltar que son 14 millones de dólares diarios que se disputan los tiburones de 20 metros que son los intereses oscuros que le llamaron a Mauricio Oliva y le dijeron esto ya es en serio, esto no lo están dirigiendo partidos políticos, esto no lo están dirigiendo diputados, esto no está siendo auspiciado por un muchachito que le dio hoy en el Facebook Live diciendo si se pudo Jorge Calix, yo nunca me he referido a personas que no son tan significantes para la vida útil y feliz del país. Sin embargo, me parece demasiado bravucona la acción oportunista de una persona que nunca ha soltado el aire acondicionado y que ha estado en concesiones con la dictadura. La dictadura continúa en el Congreso Nacional. Si se pudo en el pueblo, si se pudo en el barrio, en la colonia, en el cacerío, si se pudo en ese esplendor que son los y las estudiantes, un pan que sale permanentemente del horno con toda esa sabrosura para los más de tres millones de hondureños y hondureñas que no tienen que comer. Eso tenemos que plantearle en este momento. Está bien como un como un mensaje así como opuloide, pero que el señor Jorge Cali comience a darse cuenta y hoy vamos a contar quienes ya no querían que trascendieran las movilizaciones, pero el pueblo también tiene que implementar su propia agenda. hay más de 45 derechos que se le han arrebatado al pueblo hondureño. No pueden estar los bancos de este país teniendo una central de riesgos. No puede el pueblo hondureño callar ese grito de júbilo, de derrota cuando empezó a identificar a sus verdaderos enemigos, a los que le hacen que se ahorque o que uno de los familiares pueda decidir hacia dónde van, cuándo hay que irse, que son los banqueros que tienen una central de riesgo a más de un millón doscientas cincuenta mil personas, que es el señor Tabel Otero y los dueños de Claro que en nuestro país compraron diputados para hacer contratos en dólares cuando la moneda nacional es en la entidad. Queremos también los contratos desarticulados para que los territorios libres de los más de tres mil cuatrocientos kilómetros cuadrados que Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández entregó de manera burda y delincuencial a los señores de Grupo Terra. Tenemos las pruebas de más de tres mil cuatrocientos kilómetros de ese mapa que enseñan los docentes de doce mil kilómetros cuadrados que no son doce mil. Tres mil cuatrocientos han sido concesionados y en esas leyes del Open for Business donde estaban los banqueros variándose por el país y la entrega de esa repartición equitativa son las que necesitamos seguir a fondo analizando. No es el triunfo de un partido político. Más bien el partido o los partidos políticos deben de estar como alumnos frente al pueblo hondureño que hoy demostró que es en las calles que está el poder que es en el detener los mecanismos de los medios de producción lesivos a los intereses colectivos del pueblo que es donde radica el poder. Gracias doctora Figueroa por habernos enseñado el camino y gracias estudiantes por hacernos andar el camino. Gracias campesinas y campesinos por habernos situado en esa línea donde hay una frase interesante los derechos no se negocian. Mauricio Oliva tuvo que retirarla sin tener una comisión negociadora. Cuidado con eso. No le querramos arrebatar al pueblo hondureño la oportunidad de vislumbrar cómo se rescata un país. Cómo se rescatan los derechos no es en Twitter no es con Facebook Live señor Jorge Calix ni señores del Congreso Nacional ese Congreso sigue siendo de facto sigue siendo golpista sigue siendo el hijo primogénito de una dictadura rapaz cruenta y criminal aplaudimos el esfuerzo de muchas y muchos que en las afueras del Congreso Nacional hicieron que hoy el señor Mauricio Oliver Herrera dijera que había sentido gases lagrimógenos no es momento para dividir con aleatorios y dispersos mensajes el pueblo está autodeterminado y eso es lo que necesitamos todo el mundo decía ¿dónde está el pueblo? está mutilado es un pueblo cobarde nunca ha sido cobarde siempre ha estado en las calles siempre ha tenido esa autodeterminación con la diferencia que hoy la dirección no tenía intereses de negociación y no terminó el derecho a la educación y a la salud en la mesa de Carlos Flores en la mesa de Mauricio Oliva hoy no terminó en la mesa de Arturo Corrales hoy no terminó en el fino mármol de los banqueros hoy terminó en las manos de Juana de María de José del vilipendiado del que está vendiendo helados y que paró su carreta y lanzó una piedra al dictador esas condiciones estructurales de un pueblo que siempre ha tenido las agallas y que en estos últimos 10 años lo único que ha recibido es traición y desmovilización hoy entendió el pueblo que los derechos se reivindican a través de una presión constitucionalmente constituida y no en las elecciones del 2021 donde se venden como jabones o mercancía los y las mismas diputadas que hoy aperturaban la reunión del Congreso Nacional con un ricto facial lleno de derrota y digo esto porque también era una doctora y elevaba los ojos hacia el cielo queriendo decir que se le había entregado paz y tranquilidad al pueblo no el pueblo la ha conquistado y con ello ha elaborado un camino hacia la liberación un camino hacia la reivindicación cuyos dineros están en Belice tenemos la información de dueños de dueños de bancos de este país en los offshore en los offshore de Belice seguimos agradeciendo la fuente que nos dicen entréguenle esa información al pueblo désela al pueblo todo está fundamentado en corrupción todo está fundamentado en contratos amañados yo pregunto ¿por qué tenía tanta lucidez la doctora Suyapa Figueroa cuando dijo ese decreto de ley lo van a ver en el sexto y preguntó el timorato y tarifado periodista Gato Melgar al señor que también le puso plata a los pericos Armando Hueso le dice ¿cómo mira usted eso para mañana? no, mañana el Congreso lo va a aprobar claro esperaban una comisión encabezada por Daniel Durón o por Rilario Espinosa gracias a las bases del magisterio que pudieron incluso en algunos sectores superar la timorata decisión de enfrentar a los dictadores criminales de este país pongámosle nombre y apellido el triunfo del primer paso hacia la liberación del país lo ha generado el pueblo el pueblo comenzó a salvar al pueblo y eso porque no existen agendas oscuras porque no existen agendas premeditadas donde te voy a dar esto y me das lo otro no es así ese mismo Congreso legisló por una ley de trabajo temporal la cual estamos autodeterminados a eliminarla para poder recuperar la dignidad laboral y que no venga un vulgar empresario ni banquero para decirle que va a ganar cuatro mil lentilas por tres horas de trabajo eso lo entregó Pepe Lobo y Juan Hernández Alvarado el hermano del socio del Chapo Guzmán y de otro socio que hoy se sintió en alas de cucaracha dice mi señora madre en el aeropuerto de Houston Armando Calidonio una persona cuando no tiene vínculos con el narcotráfico ni vínculos con cosas turbias de inmediato yo he protestado de unos aeropuertos le digo fuck you un gringo que pasa pero están calladitos porque son corruptos la vida es bien fácil es bien sencilla y hoy quiero decirle a los bancos que tienen las pensiones que tienen secuestrado el dinero del instituto de profesores en el imprema que abrieron el cap con el mismo mecanismo del señor leicelar la cuenta de ahorro personal el magisterio tiene mucho que se le fue arrebatado por no tener dirigencias congruentes porque los dirigentes terminaban teniendo hacienda hoy ha de estar humillado el señor Pedro Arnaldo Pinto o el señor Ventura y por qué no decir recarte también Eulogio Chávez hoy son los profesores una profesora que subió un video a ella si le mando un saludo explicando lo del interinato y los más de 27 mil docentes que la universidad pedagógica común comunicado los desconoció y dijeron ellas no podemos trabajar por hora necesitamos el concurso y si tanto patria pregonaron por qué no se abre el concurso eso lo va a abrir el pueblo los concursos a las plazas el respeto no sólo a esas estructuras educativas el concurso a más de 9 mil médicos que están desempleados gracias doctora Figueroa gracias dirigentes magisteriales que estuvieron ahí escuchando a una mujer que soportó campaña de odio que soportó que los banqueros sacaran los call center y que empezaran a difamar y que tenía vinculaciones incluso como dijo la doctora sólo van a negociar los que tienen negocios yo soy una persona que he salvado vidas y ahora estoy salvando vidas pero vio un canal de televisión obligado a difamar el talento que les humilla nunca habían visto un movimiento autodeterminado y este triunfo incluso no es de la diligencia es de las bases es del pueblo es de las estructuras que están en los pueblos que están en los departamentos y que aún con toda la represión vulgar del paramilitarismo disparándole a fuego vivo soportó que le tiraran bombas lacrimógenas de 4.216 lempiras compradas a los mismos militares a los mismos generales y a esa señora que estamos viendo por ahí y donde yo quiero ver antes el video donde Mauricio Oliva estaba humillado me gustó ver a Mauricio Oliva humillado lo merece le ha hecho muchos años en este país mi idea humillado a todas esas bancadas inclusive ayer que estaban vendiendo la idea de que el patriota Romeo Vázquez Velázquez quien es un vulgar corrupto ha vendido las credenciales salió con una bancadita del señor Elvin Santos que se le entregaron 99 millones de lempiras ese congreso es de facto ese congreso es el hijo primogénito del dictador Juan Hernández camarero tuvieron que matar estudiantes como el ejecutado en el carrizal con el uniforme del Instituto Luis Bográn eso lo vamos a seguir erradicando quiero mandar un solidario abrazo a esa familia que tuvo que ver a los canales de televisión haciendo sensacionalismo para ingresar una noticia yo quiero antes de comenzar a dar datos para que los puedan publicar ustedes y con autoridad decirles cuántos millones se le cayeron en este momento al señor Freddy Nasser al señor Canahuati que en un acto vulgar el señor Canahuati de Monial y Sitio Honduras y los canales que ayer estaban protestando de las farmacias de los banqueros aquí está la prueba como el pueblo hendureño los ha desnudado y ahora tienen que poner esas cantidades Banco Lafice tiene las farmacias del ahorro tenemos el fideicomiso de Banco de Occidente que también lo debería de retirar el señor Puezo Arias si quiere morir en paz si realmente quiere morir como debe morir un hondureño haciendo un paso digno sin saber que el sudor y las lágrimas de los migrantes están en las cajas fuertes de los bancos sin excepción sin excepción Banco Atlántida tiene inversiones en Belice pero antes de eso vamos a ver mientras siguen compartiendo nuestros compatriotas ya tenemos mil y pico de personas conectadas quiero contarles los bancos que hoy llamaron a Mauricio Oliva Herrera ese es el consenso no salga vulgar Mauricio Oliva para que después el pueblo quiera creer que usted va a promover las las reformas electorales impuestas por JJ Rendón y Luis Almagro otro corrupto que hizo un pacto de corrupción los estudiantes los que dijo Chabelo que había que sacar escuadrones de la muerte ellos y ellas son los que a viva voz gritaron frente al Congreso Nacional recularon a los chafitas que estaban débiles y le pregunté al oficial por qué no los enfrenta usted y se metió como rata para adentro al jefe de la policía que no ha tenido la valentía de decir que ese paramilitar le paga el señor Tito Narriapura Tito Narriapura el presidenciable de Juan Hernández Alvarado ayer le bajó como dice mi señora madre bien coloquial por cierto ayer se le bajó la salla a la dictadura el pueblo hondureño le bajó la salla y pudo establecer que la clase política y los sectores de poder en este país son la misma cosa es decir cambiado por mierda se pierde el envase veamos al señor Mauricio Oliva muy enojado él había prometido a los bancos sacar el negocio de haber dicho nosotros tenemos toda la correlación de fuerza no se preocupe quiero que le vean el rostro a Mauricio Oliva investigado por más de 14 mil millones de lempiras en el sector salud y también vamos a analizar a granitos y terrazos que ya tenía comprada una buena cantidad de cemento señor Arnaldo Hueso vamos a mostrar el documento porque no nos podemos quedar con nada el pueblo merece saber todo dijo Hugo Noé Pino en un twitter para fortalecer el sistema de salud y educación para hacer negocios con las jóvenes ejército y dijo Omar Rivera el vulgar depurador de la policía que no se da cuenta que en Honduras hay paramilitares y para que hicieron bulla hagan como siempre con los partidos políticos miren si hay algo complejo es enfrentar al pueblo el pueblo nunca es corrupto nunca es criminal el pueblo no lava activos el pueblo jamás negocia los derechos los lucha los pelea y los reivindica si no pregúntenle a la mamita United Trump Company de los gringuitos cuando lo representaron en el 1954 este pueblo no es cobarde siempre lo he manifestado ha tenido cobarde direcciones este pueblo no es cobarde nosotros no tenemos nada que envidiarle a Guatemala a Nicaragua y a El Salvador lo único que hay operaciones políticas que siempre salen mal escuchemos al al señor Mauricio Oliva que mandó también una amenaza muy vulgar Mauricio Oliva para aceptar una derrota que solo es el comienzo y no porque ya el sector educación y el sector salud ya hicieron su trabajo el pueblo hondureño debe de agarrar ese hilo y saber que los negocios son para los criminales cuáles negociaciones cuáles componendas cuáles maniobras de que es que es político que nosotros estemos por aquí me ofendió mucho lo de Jorge Cali debo reconocerlo me ofendió porque a mí me agradó el señor que botó la carreta y agarró una piedra y la lanzó yo no soy un periodista hipócrita como Edgardo Melgar que en este momento debe de entrevistar y Chabelo al ministro de educación siempre lo sostuvimos son decretos que no tienen arraigo que no tienen ningún tipo de compatibilidad con la realidad de nuestro país yo le pregunto a Arnaldo Hueso ¿por qué cree usted que se retiró y no era una reforma estructural digna porque son negocios turbios y no pregúntese por qué tiene el ministerio de educación quien ha cambiado más de siete ministros en los últimos años Rutilia Calderón estuvo el señor Marlon Escoto estuvo Ventura estuvo después Marcial Solís que está involucrado en actos de corrupción con Juan Hernández Alvarado lo único que yo puedo como destacar del espermatozoide subdesarrollado de Juan Hernández es que lo metió a todos en corrupción por eso es que casi no se le pueden despegar y ayer el heraldo que deberían indignar a Pepe Lobo sacó unas joyitas que había comprado Rosita ahí no hay joyas yo creo que las casas sí en las casas de Fort Lauder en los palacios que tenía Hilda Hernández y también los palacios que ha tenido Porfirio Lobo Sosa o cuando dijo Pepe Lobo mi mujer no necesita 12 millones eso es lo que yo y cuando vemos la factura de que le está vendiendo ganado a Juan Orlando Hernández decimos es muy probable veamos la cara de los muchachos estaban bien tristes ellos son unos pobres serviles quiero presentar una reconsideración al acta número 6 que este congreso nacional reconsidere reconsidere el punto número 16 numerales 1 y 2 del acta número 6 de la sesión celebrada el día jueves 25 de abril del 2019 referente a la aprobación de la ley de reestructuración y transformación presupuestaria de la Secretaría de Estado en el despacho de educación y la ley de reestructuración y transformación presupuestaria de la Secretaría de Estado en el despacho de salud en la forma siguiente eliminar del acta número 6 el punto número 16 numerales 1 y 2 dejando sin valor ni efecto los decretos que contienen la ley de reestructuración y transformación presupuestaria de la Secretaría de Estado en el despacho de educación 2 la ley de reestructuración sin valor y efecto ¿por qué sin valor y efecto y por qué estaba la Secretaría de Salud quien ha estado siendo investigada por corrupción por el Hospital del Sur quien la puso el señor Mauricio Oliva fue como si le hubiesen preguntado al pueblo que si la hija de Mauricio Oliva quien está ahora mismo viendo cómo se maneja la política monetaria del país tenía el arraigo académico intelectual para llevar el ecualizador económico de esta patria sin valor y efecto porque nunca tuvo arraigo porque la inviabilidad sociopolítica del país está radicada en otras esferas en corrupción en metodologías corruptas que debe el pueblo hondureño continuar agendando en el magisterio penoso lo que hizo Aldumín Díaz y los rectores desconociendo a más de 27.000 docentes que no tienen empleo esos ya no se van a ir los compatriotas le van a diseñar un país para hacerlo regresar esto ha comenzado y está muy humillado el dictador yo quería hacer este preámbulo en el marco del primero de mayo día internacional de la trabajadora y del trabajador no para hacer un preámbulo de festejo sino para que nos demos cuenta la capacidad que se tiene cuando el método de organización no tiene visiones electorales sino que tiene visiones políticas para transformar la realidad de un dominio explotador corrupto apologistas económicos de este país que están vinculados al narcotráfico dineros calientes en lavado de activos y medios de comunicación que deberían pedirle perdón al pueblo hondureño porque promovieron instalaron debates sobre un decreto que se lo ha comprobado ahora mismo el colegio médico de honduras y los docentes no tenía nada de reestructuración en un negocio más me gustaría tener la posibilidad de encontrar la dignidad de los directores de programas y que le digan al dueño nos engañaron nos dijeron que eso iba a transformar la salud así mismo nos engañaron con la ley marco de protección social los engañaron con la ley de trabajo temporal cuando el desfachiatado y brigón delincuente de juan hernández dijo que esa ley era para estimular a los sectores que tenían la posibilidad de estudiar y también de ir a trabajar se le entregaste a los empresarios a los banqueros para que instalaran call center y ahora exploten a nuestros compatriotas en campos de concentración laboral también lo va a enfrentar el pueblo eso no lo han enfrentado los diputados y diputadas no hay honor eso no lo enfrentó Daniel Durón presidente de una central de trabajadoras que se fue de lado le hemos quitado como dice mi madre la máscara al dictador todo es mentira cuando lo vea usted en televisión diga es mentira es paja gracias pueblo por devolverme eso que necesito aliento para cuando vienen las fuentes y me dice Milton hay que denunciar esto y digo yo pero si no está teniendo resultado hoy me dijeron tiene resultado siga hablando siga comunicando la verdad que su riesgo también vale la pena vale la pena porque nosotros y siempre lo hemos manifestado nos hemos creído eso que el pueblo es no se necesitaban 40 mil hombres para poder eliminar y poner a una cucaracha hablar con mucho rencor mire con odio al señor Mauricio Oliva diciendo se retira queda sin valor y efecto porque no servía era un negocio más señora ministra de salud renuncie no espere que la humille Juan Hernández él utiliza las características de un dictador es que ama las cosas y utiliza las personas por eso siempre me vinculo al pueblo que utiliza las cosas y ama las personas ama el trabajo de las personas no estoy equivocado estoy del lado correcto estoy del abrazo solidario estoy de parte del que puede compartir equitativamente el pan y el agua el que siente el dolor aceno yo no estoy del lado de los robots de los dueños de banco que dan cheques de esos no de esos siempre voy a estar lejos y no con palabras porque al hombre y a la mujer no la determinan las palabras lo determinan los actos lo que hace y lo que hacen por eso este pueblo como dice Jean Paul Sartre que hace de lo que hicieron de él va a revertir va a revertir todos esos dominios corruptos invanados con una embajada de Estados Unidos que ha de estar asustada no salimos a transmitir y a luchar por matar a nadie no no señora Fulton solo salió la alcaldía municipal del distrito central ese difónico ronco que siempre levanta plasta de cemento y puso su personal el activismo político a que disparara en el tronco y casi afectara la caja torácica de un obrero que iba pasando y que vio a una capital encendida en llamas por la premeditación la levocía y la ventaja de los oficiales que decían disparen 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 y vimos a una capa de militares y de policías agotados no queriendo reprimir al pueblo y es al que le decimos sálgase formen sus pequeños grupos y díganle al oficial de turno y por qué no va usted por qué no va Tinoco y dónde estaba el señor Tinoco Pacheco con Juan Hernández como en el circo romano viendo a un pueblo confrontado y agitado por los medios de comunicación no al pueblo lo que es del pueblo como dice Piero José y para el pueblo lo que es del pueblo es la tierra es su riqueza no debe ser de nómada de Oriente Medio y si toca desalambrar hay que desalambrar si toca desalambrar hay que desalambrar porque aquí le decían a los nómadas de Oriente Medio agarre un caballo y hasta donde dé es suyo y aquí hay gente que no tiene casa oh por favor el pueblo hondureño debe de saber que no merece pagar un barril con agua de 35 lempiras porque el señor Tito Narriapura no solo no paga agua vive del razonamiento del agua y luego llega el político maquillado a decirle en la pipa de agua yo le voy a llevar agua se acabó eso se acabó eso es muy orquestado muy bien planificado ese diseño criminal y lo aceptó hoy Mauricio Oliva con la cola entre las patas queda sin valor y efecto y no era un bufón no estaba pegando y no estaba gritando no estaba alegre no estaba riéndose peligroso despertar un pueblo y más aún cuando se tiene una cola larga con banqueros y empresarios corruptos con banqueros y prestadores de servicios corruptos con banqueros y capa de oficiales militares y policiales corruptos con una ONG corrupta como la del señor Omar Rivera vaya corrupción Omar Rivera debería salir huyendo migre del país y algún día trabaje para que sepa lo que le cuesta a un obrero salir a las 5 de la mañana ya deje de lamerle el culo a los grigos no sea un payaso más a la cooperación internacional que sigue derramando hipocresía y que dejó ir al que comenzó esto Juan Jiménez Mayor ellos son los que paran a Masi porque aceptaron el pacto de corruptos porque no se opusieron acaso es subversivo pedir pan acaso es subversivo que el 40% que no tiene comida coma y que los banqueros que tienen excedentes de más de 70 mil millones de dólares y están comprando bancos en Nicaragua en Guatemala en Belice tengan una regulación estos cocodrilos que se comen todo dinero de Banco Atlántida en Belice y están haciendo cierre forzoso offshore vamos a sacar esa documentación vamos a sacar toda la documentación que sea necesaria y decirle al señor Tabel Otero que ha determinado que nuestros aparatos sean intervenidos sin una orden judicial y que pueda quitarnos ayer que estábamos presentando cuando los militares estaban disparando para dentro de la alcaldía municipal que él no solo no es hondureño que ha sido tan vulgar como paga cantidades obscenas de dinero le pregunte al señor Eval Díaz y que Eval Díaz haga público en un Twitter cuantas frecuencias de teléfono le han dado pregúntele Tabel Otero pregúntele su riqueza no es porque es genial es porque vino a encontrar a un partido nacional haciendo matrimonio con el partido liberal corruptos y que el presidente de los medios de comunicación el señor Carlos Roberto Flores que no es hondureño en su totalidad y que vendió hasta los de él Carlos Flores Bacuset de los turcos que no debería sentirse turco porque quiere ser judío y ese es el conflicto de personalidad de todo inglés mandó a su hija a aperturar la embajada de Jerusalén porque estos le meten la daga a cualquier persona ese presidente de medios de comunicación que les permite que sus pechorías sean pagadas con dinero el pueblo les dijo no vamos a negociar con ustedes así es Tabel Otero las cosas y un día el pueblo va a revisar esos contratos donde el señor Roneo Vázquez Velázquez en una franca y deliberada corrupción y si no preguntemos Alejador y Janchetta cuando era presidenta del Tribunal Superior de cuenta sabe como se entregaron las frecuencias de este país no nos quiere hacer daño Tabel Otero el que no nos hayamos involucrado como usted no quiere decir que usted tenga que hacernos daño no sea un coprófago nosotros lo único que estamos es vinculado y lo estaremos que le vaya quedando muy claro grábelo y pónganlo en su caja fuerte viejo lumpen vamos a estar con el pueblo sépalo y los dueños de banco también vayan escribiéndolo y pónganlo enmarcado en la casa vamos a estar del lado del pueblo pregúntenle a Romeo Vázquez Velázquez cómo se hizo el tráfico en Mondutel y por eso Conatel entregó las piernas a través de Val Díaz el superministro de Val Díaz es una miasma y por eso después quedan regalando dinero a los grandes filántropos y le duele cuando se le dice por eso cuando usted escuche la cancioncita de Teletón y a los remedos de periodistas diciendo es que el amor nos une a todo mentira mentira ahí está Bongarévalo que le dijo pandilleros a nuestros estudiantes que le dijo criminales a nuestros docentes que le dijo vándalos y saqueadores a nuestros médicos no Bongarévalo usted es socio de Teletón para no pagar impuestos con la familia Ferrari por eso le dicen a los a Tala y a los Nacer pongámonos aquí y regalemos unos cuantos cuadernitos y unos cuantos mochilitas y no pagamos impuestos 70 mil millones de lempiras eso significó ayer parar la transformación en educación y salud bravo pueblo hondureño bravo me siento orgulloso de ser hondureño no como el anuncio de Televisentro Televisentro debería cerrar las hondas etéreas y decir ya no vamos a comunicar hemos mentido el pseudo oriental también tendría que decir voy a hacerme un jaraquiri porque he sido un irreverente imbécil porque no he tenido la valentía de contar la verdad vamos a hacer retornar en su momento a los excluidos a las excluidas eso es lo que provocó esa es la orden de Mauricio Oliva y de Juan Hernández Alvarado esa imagen no la podemos borrar nunca incendiados los edificios abajo y la gente en la azotea gritando auxilio porque las órdenes de Juan Hernández Alvarado y el consejo de seguridad integrado por el niño pelión de Rolando Argueta porque dicen que cuando llega Mauricio Oliva lo golpea y le dice señalos de que estoy siendo investigado o que Juan Orlando le jala las orejas y le dice mira estos casos de corrupción metámoslos aquí no ya le jalan no tenemos magistrado de la corte tenemos vulgares y que le tengan miedo a los que son corruptos yo puedo hablar así porque no tengo cola que me pise por ningún lado tengo un solo patrón se llama el pueblo hondureño y por eso le puedo decir también al cardenal Andrés Rodríguez que él hablaba que el fuego es sinónimo de odio y el fuego que usted estaba contemplando ayer que provocó el consejo de seguridad integrado por el señor Tinoco solo en este país que una persona señalada en las cortes por narcotráfico sea parte de la seguridad nacional del país el país lo vamos a rescatar eso no puede ser y que le hable Edgardo Melgar y con una seriedad que yo me asusto estos periodistas usted por qué cree que estos periodistas no son reconocidos en ninguna parte del mundo porque son vulgares y cómo le va a hablar a usted un señor que está siendo mencionado por narco consejo de seguridad es una risa es un asco y ese es el que está enfrentando el pueblo veamos ese es un video tomado por nuestra compañera Whitney Godoy en medio de de los escombros del fuego en medio de de toda esa llanura que es la el testimonio de un dictador un dictador no tiene bondad un dictador tiene eso odio y máximo un adicto como Juan Hernández Alvarado que estaba celebrando un triunfo del soborno y del robo electoral y su hermana estaba siendo velada estos no tienen sangre son como los curingues bueno no va a ver al hermano va a verlo bien ralito va a ver a su hermano por eso es que el pueblo tiene unos aspectos bien bien particulares cuando el dolor de uno es el dolor del otro esto no esto es sálvese quien pueda toda esa vieja política la vamos a eliminar toda Honduras tiene cantidad de mujeres y hombres buenos hablábamos con unos compañeros hoy y pareciera profético lo que dijo Santo Orellana cuando señaló y está en la Comisión de Salud y no solo en la Comisión de Salud Samuel Reyes no solo Tony Hernández ya está preso no solo la cantidad de personas señaladas han tenido que ver con todo esto todas estas leyes también tienen la firma inclusive o incluso de Oscar Álvarez toda Honduras tiene patriotas mujeres y hombres capaces de poder hacer direccionar de la manera correcta y de poderle decir con contundencia a un nómado de la diente medio mira vamos a recuperar Puerto Cortés toda esa economía fluía para las capas sociales desprotegidas de Cortés bañaba con economía Choloma San Pedro Sula ya no puede estar secuestrada por un hombre que solo pasa a un detector de metales y le dicen narco 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 como Calidonio usted sabe cuánto dinero estamos pagando en embajadores nombrados por esta misma cúpula política corrupta y delincuencial y la gente muriéndose de hambre y estos se van hasta con amantes como en el caso de Colombia que tuvieron que cerrar a ese consulado eso tiene que cambiar ya basta de tanto depotismo ya basta de creer que son inteligentes y que ese pueblo que está apostado en las calles exigiendo que le den salud y educación y que pagan los impuestos para eso y que ya no lo tienen en paz los call centers de los bancos si los bancos deberían y eso es algo que el pueblo andrés ya debe lograr eliminar la central de riesgo de este país que tiene de manera inmerecida más de un millón doscientas mil personas si los corruptos son los bancos como van a decir quien es sujeto a crédito y eso lo ha generado el congreso nacional por eso no podemos reivindicar el congreso sigue siendo el hijo primogénito de la dictadura tenemos que estar muy claros y ellos siguen abalanzándose con esas cantidades de armas que en un momento determinado el pueblo hondureño va a tener que poner en su sitio quería hacer ese adelanto porque mañana que es primero de mayo mañana que seguirán las ollas vacías los barriles sin agua la tubería sin acceso a más de un millón y medio de personas y que el señor Madero no va a poder movilizarse mañana tampoco Hilario Espinosa tampoco Daniel Durón tampoco Pedro Hernando Pinto y una sarta de gente que vivió aparentemente diciendo que dirigía mañana ese día es del pueblo mañana ese día es la extensión de una lucha consolidada y demostrada no se necesitan coimas para negociar porque los derechos no entran en negociación los derechos humanos se pelean se conquistan gracias Ciudad Pafigueroa gracias a los y las hondureñas que estuvieron ahí de manera coherente escuchando a la base escuchando a todo ese colectivo amorfo que había quedado sin pie ni cabeza por delincuentes que saquearon el seguro social se le cayó el negocio señor Hernando Hueso se le cayó el negocio hizo mal el mandado Mauricio Oliva Herrera pero no quiere decir que quiere darle conciliación al país usted lo que siempre le ha generado es lo que brota de su esencia junto a su socio Juan Hernández Alvarado odio divisionismo y apátrida que le han regalado por un par de pesos a este país a personas que el pueblo se lo va a quitar gracias porque el pueblo comenzó a salvar al pueblo un par de pesos Gracias. 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 Gracias.